...eddy y Clara Eddy. Casi que es el torneo Eddy, ¿no? En un punto. Bueno, vamos a iniciar esta entrega de premios. Que nuevamente, a mí por lo menos me emociona mucho que sea la primera a ser protagonista de esto, de la Copa Andino Gran, no voy a cansar de recordarlo. Lo tenemos ahí con su mirada a los que se suban a este podio por primera vez. Entonces, el equipo que ha obtenido la cuarta clasificación en este torneo es el equipo de la Emilia, Geva, Casa del Alambre, integrado por Manuel Cazares, Juan Gaona, José Souto y Fernando Souto. Los invitamos a subir al podio. Si pueden, por este sector. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Felicitación, premio. Corresponde al equipo del Porvenir, Bodegas Lagarde, integrado por Tomás Irale, Tomás Harrison, Jacinto Amadori y Gastón Bardengo. ¡Bravo! 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 a las empresas sponsors que acompañan a toda la exposición rural pero especialmente al torneo de polo con estos excelentes premios la Casa de la Alhambra acabamos de entregar a la gente de Bodegas Lagarde al Banco Provincia de Neuquén y a la marca Niponcar en el caso del Banco Provincia de Neuquén queremos comentarles que los premios que han elegido para este torneo de polo forman parte de los productos del programa Compras Inclusivas a través del cual el banco colabora Ken Ken Treu Niponcar integrado por Hans Berger Cruz Zimmerman, Santiago Araya y Ramón Castilla premios del Banco Provincia no, está plumada para Pedro no te la juzgué para va para este lado va para este lado va para acá Marti va para acá que me la tapas Andi yo no te pude ver ¿Sala deZona? No le deja no, no Azul aZona 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 si aZona de este campeonato de polo 2022 a la primera edición de la copa Andino Gran y vamos a pedirle por supuesto que entre en esta copa simbólicamente tan importante a Berti Gran a quien más el premio al equipo campeón va muy mal al BPN es para Stanislav Gran, Arturo Matarazzo Ginésio Gran y aquel Sorzana vamos a pedirle también a Diego García Rambó presidente de la sociedad global del EUGEN que entreguen los premios individuales a cada uno de los jugadores ¡Gracias! 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 No se vayan, que vamos a entregar ahora el premio de Nippon Car y el premio del Banco Provincia de Neuquén. Contamos con la presencia de Alejandro Vicentín, presidente del banco, así que vamos a pedirle que los premios del Banco Main Sponsor de esta función rural los entregue él y también los excelentes premios de Nippon Car. Cada año mejor. Bueno, fuerte aplauso también. Gracias. Y vamos a pedirle también a Inés Matarazzo en representación de la bodega Lagarde que también entregue uno de los premios a cada uno de los integrantes del equipo ganador. Bueno, un grandísimo aplauso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, chicas. Un fuerte aplauso para ellas. Así que muy bien compensadas las chicas. Se van a tener para repartir. Bueno, fuerte aplauso. Esperemos que esto llegue para quedárselo el torneo de chicas. 14 goles a un gol nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Es una exposición de caballos y lo que estuvimos haciendo toda esta semana en el desafío es una exhibición. De lo que son los caballos de polo. Es uno de los premios más importantes, me parece. A un jugador que tener un caballo bueno es espectacular. Pero ya tener 6 o 5 caballos buenos todos los que juegan es un premio importantísimo. Son muchos años de laburo, de cría, de esfuerzo, de plata, de tiempo y dedicación. Así que lo nombro yo. Y quería invitarlo a Santiago Araya y a Mito Gotti, que son exjugadores del Abierto Argentino. Quienes tienen muy buen ojo para elegir. Ellos los eligieron, así que los invito a los dos. Y fue por decisión de ellos que para ellos el jugador más montado del torneo es para Silvestre el Gran, de Máguer Maravilla. Mito está comiendo choripán. El produjo un parque entre el box 25 y el box 27. ¿Tenían que estarán jugando? ¡No sabrín, salía de vino! ¡No sabrín, salía de vino! ¡No sabrín! ¡No sabrín, salía de vino! Esperamos que se quede por muchos años y tenga una importancia trascendental en esta copa que se juega todos los años. Pero para explicarlo mejor y para agradecer todo lo que implicó el desarrollo de este torneo, le vamos a pedir al ruso que nos diera las palabras. Bueno, gracias Fer. Fer, Juanqui, perdón. No, quería agradecer, obviamente me voy a olvidar de un montón de cosas. No tiene nada que ver con el premio que se va a dar. Pero quiero agradecer a todos los participantes del torneo por el esfuerzo que hicieron. Yo recibí una llamada en junio de los chicos de La Pampa, de José Souto, preguntándome si podían venir a jugar el torneo. No sabía que todavía estaban jugando y que andaban a caballo porque la última vez que habían venido era hace 13 años. Pero obviamente encantado, le digo, sí, obvio que pueden venir a jugar, chicos, vengan. Y ahí plantaron la semilla donde dijimos, si ellos vienen, le hacemos equipo. Y donde armamos equipo fue una semilla también, pareció espectacular, porque en base a eso, los chicos del porvenir, Tommy Harrison, Tommy Daly, le dijeron, bueno, le armamos equipo y ahí se empezó a armar una... No sé cómo explicarlo, pero se empezó a armar una pica espectacular. Todos amigos. Es el primer año, después de varios años, que tomamos la decisión de no tener réferi profesional, porque a lo que yo apuntaba con este torneo es lograr el mejor nivel posible en la zona, con amigos, con camaradería, más allá de que hayan algunos gritos o no en la cancha, nunca hubo ninguna mala fe. Terminaron los partidos siempre todos contentos, nadie peleado con nadie. Yo creo que eso es lo más lindo de todo este torneo en especial que tuvo. Yo no sé si fue por ahí un poco andino, la copa se llama Andino Gran, pero se tomó distinto. Yo creo que lo tomamos desde el alma, lo jugamos a morir sin matarnos, o a matarnos sin morir, no sé qué va primero, pero siempre con buena fe. Y quería un fuerte aplauso a los chicos de La Pampa, que les costó. Salieron, les pasó algo que fue dificilísimo, salieron de Catriló con la jaula, llegaron a Colonia 25, no los dejaron pasar, casi los tuvimos que sacar del torneo, los esperamos, tuvieron que volver a Catriló con los caballos, acomodar un par de papelitos, volvieron de vuelta y llegaron, así que les quiero agradecer a José, a Fernando, al Ruso y a Juanchi, porque fue un esfuerzo enorme a los peticeros, a los peticeros que tuvieron que cruzar La Pampa dos veces y de vuelta. Y así todos jugaron, jugaron bárbaros, los caballos se la bancaron bien. No quería dejar de agradecerles a ellos, como también al equipo del Porvenir, a Tom Mirale, que se vino con trelote de caballos, a Tommy Harrison, que puso caballos para el equipo, invitaron a Jasso y a Gastón Bardengo, divinos los chicos, buenos jugadores, muy buen espíritu. También un fuerte abrazo para ellos, que han hecho que este torneo haya sido del nivel que tuvo. Al equipo de Kenkentreu, también poniendo fichas, armaron un buen equipo. Gracias Santi por haber venido, espectacular. Para nosotros es un honor tener jugador como Santi, como Jasso acá, nos levantan el nivel, Asti. Así que espectacular. Han hecho que nuestro torneo sea mejor. Están invitados todos para el año que viene a que vuelvan. Ya escuché varios que quieren venir a traer sus propios caballos. Al equipo de Mamá Rosa, Juancito, a Tommy Givelli, a Lucas Rodríguez y a Diego Gómez, que creo que se tuvo que ir. Pero también fue un equipo que se sumó al final, sabiendo que tenían un hándicap inferior. Le pusieron ganas, le pusieron esfuerzo. Dijeron, queremos participar, que es lo más importante. Y cada partido dejaron todo. El resultado del tablero no tiene nada que ver con lo que ellos jugaron. Jugaron bárbaro. La caballada, Tommy Givelli poniendo caballos, Juan Roca poniendo caballos. Esto por ahí aburre, pero lo voy a mencionar porque es un esfuerzo enorme. Acá no tenemos tantos caballos y los cuidamos un montón. Y creo yo esa apertura a prestar caballos es espectacular. Los peticeros, el laburo, el desafío. La cancha estaba destruida, pero se pudo jugar. Y le agradezco también al desafío que nos permita jugar ahí. No sé qué más. Un fuerte abrazo a todos desde la organización del torneo. Y espero que para el año que viene vengan todos y pongan huevo. Bueno, el ruso me parece que los aburrió. Así que creo que voy a cantar un poco de música moderna yo. No. Esta idea del premio Andino Gran fue del ruso. Y este año pensé mucho, que me cuesta. Diego Atuel, le pedimos el premio, que podía ser lo más característico de papá. Era el cuchillito que a él le gustaba. El manguito. Lo hizo perfecto y además de eso nos lo donó. Así que... Donó el premio. Y bueno, en mis pensamientos dije, tengo la persona. Es el que nos ha organizado el polo en los últimos 20 años. Tanto, no sé si tanto, pero... Nos organizó el polo, arregló todo, tuvo dificultades, tuvo malos momentos, la pasó mal. Y siempre, lo mejor, siempre para adelante, siempre haciendo que todo funcione, como han visto este. Así que... El ganador es el ruso Zorzana. Y mamá, mamá venía a entregarle el premio. ¡Buenos, ¡Buenos! ¡Miren, miren lo que hizo! ¡Es precioso! El ruso tiene ese espíritu que tenía él. Gracias Diego, porque lo tenés captado en el cuchillo. Permiso, no lo voy a aburrir, pero no me lo esperaba yo. Me vio a Bertil, me parece espectacular Copa Andino Gran y que todos los años entregue el premio al jugador Andino Gran. Yo de jugador Andino Gran no tengo nada, pero pensé que iba a ser para otro. Nunca me lo esperé Bertil, pero bueno, un honor, la verdad que un honor. Antes que empiece ya sabía yo, el ganador. Bueno, gracias chicos, gracias a todos, los invitamos a todos. Ah, pará, esa sí la había pensado, bien Juanpi. Invito a todos los equipos que participaron al podio. Así sacamos una foto del grupo que fuimos, del grupo que somos y del grupo que seremos. Bueno, una foto histórica, un fuerte aplauso. Bueno, un fuerte aplauso para todos, muchísimas gracias. Como decía el ruso, los invitamos a quedarse un rato por acá. Tenemos ahí los potracks con las cervecitas y demás, de cada uno quiso por allá también. ¡Levanten los puertos! ¡Aquí va! Fina, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que para usted estar acá hoy en la copa de quien haya sido el hombre que amó durante tanto tiempo? Buenas tardes. Es verdad, buenas tardes, buenas tardes. 60 años viví con él y me parece que esto es... Él estará ahí arriba mirando y debe ser lo que más contento estará de ver a sus nietos con este semejante triunfo lindo, muy lindo. Muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo era para él un día cuando jugaba al polo en aquella época, en su año osmoso? ¿Lo recuerda? ¿Cómo? Cuando jugaba Don Andino. Bueno, sí, era un deportista excelente, excelente. Y era muy buena persona, todo el mundo lo quiso un montón. Gracias, Fina. De nada. Bueno, la palabra de Fina, gran viuda de Don Andino Gran. ¡Vamos, rato! ¡Vamos! ¡Están todos premidos! ¡Vamos! Pompón, en el fondo la Copa Andino Gran, ¿qué es para vos haber ganado el primer torneo junto con tu equipo de esta famosa Copa Andino Gran de Polo de la Sociedad Royal de Nuquén en la 79 edición? La verdad que para mí fue el honor más grande haberla ganado y siendo la primera y espero seguirla ganando las más veces posible que sea y nada, es para mí lo más espectacular que hay. Lo que más quise y por eso me rompí los hits, le puse tantas ganas para poder ganar y todo, porque la verdad que me vuelve loco haber ganado eso, me encanta. ¿En cada palazo era Andino que pegaba, estaba en tus brazos, estaba en los brazos del equipo o simplemente era un palazo común y corriente que dabas normalmente en el entrenamiento, en el campo o en algún primer partido o segundo partido? No, siempre, cada palo que pego siempre pienso en él y pienso en lo que me decía siempre y trato de hacer los goles, los más goles posibles que puedo y hacer lo mejor posible y nada, jugar con mis compañeros que también es lo que él quería siempre, hacer pases y todo, pegarle de primera y nada, hacer goles, goles que era lo que dice siempre, que con goles se engana, es así. Bien, ¿cuál fue la enseñanza que vos lo viste a tu abuelo montado en un caballo aquella vez cuando eras chiquitito, que seguramente más de una vez te habías llevado al anca, antes te llevó adelante, después en el anca, ¿qué es lo que era para vos tu abuelo? Mi abuelo era mi gran profesor, como es papá, como siempre, y lo que siempre decía, que apretemos las piernas y pongamos siempre los talones para abajo, que era lo más importante, que usemos siempre las piernas y no las riendo, eso es lo más. Pero siempre, siempre todos los días que ando en un caballo, lo que sea, o juego al polo, pienso en él, siempre, siempre, siempre. Bien, hay una parte de jugador y una parte también que entregó la copa acá, en este caso, Bertil. Bertil, ¿qué es lo que es para vos haber entregado la primera copa que lleva el nombre de tu papá? O sea, un hombre que fue muy reconocido, una persona que fue en el polo, también muy reconocido en el nivel nacional e internacional. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando recién comenzaba a trabajar en esto de estar en los medios, te veías siempre prendido de la mano de él, siempre mirándolo como él trabajaba, cómo presentaba a los animales para los concursos, para las ventas inclusive. ¿Qué es lo que fue para vos hoy entregar esa copa? Para mí, primero, es un gran honor que la Sociedad Rural le puso ese nombre a su copa, porque es la copa de la Sociedad Rural con el nombre de Andino Grande. Es una satisfacción por nuestra familia, por él, que él está feliz, que él, esta Rural la quería, vos sabés, él, esa Rural, era su corazón, ¿viste? Para mí hoy, que toda esta gente que hoy presente lo recuerde y lo reconozca, así como era él, hombre de a caballo, hombre de campo, un hombre fantástico en todo sentido y a mí me... imagínate, me vuelve loco. Estamos muy felices y muy agradecidos a toda la gente que nos acompaña y que ha visto y siente lo mismo hacia él, ¿viste? Eso es algo muy, muy emocionante, porque lo que pensamos nosotros el preguntárselo a cualquiera y te va a decir lo mismo, ¿viste? Y eso es un poco, quería acotar, que Andino fue muchas veces presidente de la Rural y muchas veces dijo que no a la presidencia, porque también hay que aclarar eso. O sea, una persona muy comprometida con el campo y con el quehacer de la gente. Sí, tremendamente. Su primer cosa era eso, su primer... Fue muchísimos años vicepresidente, presidente muchos años y acompañando permanentemente con su conocimiento de tanta gente que él conocía y sus contactos en todos lados que tenía, una gran, gran aporte para todos los problemas que hemos tenido y vamos teniendo permanentemente. Y todavía así sigue saliendo su recuerdo, ¿viste? Cuando te encontrás con cualquier otra persona de otro medio, de otra cosa, otro problema, conocí a Andino por una cosa, por la otra, ¿viste? Es muy, muy, muy lindo. Y nos mantiene, lo tenemos vivos, ¿viste? No es alguien, está en nosotros, ¿viste? En cada cosa, lo recordamos siempre con alegría y con entusiasmo. Yo decía recién, entregaste la copa, entregaste la copa a tu hijo. La estancia donde él estaba era Mamuilmalal. La copa se va a Mamuilmalal. ¿Será que don Andino vuelve a la casa transformado en una copa de polo? Sí, sí, seguro que sí. Orgulloso, contento, porque a él en la vida el polo era su corazón, ¿viste? El polo era tremendo. Y el ser jinete, un buen jinete, un buen jinete. Y yo creo que hoy, viendo a sus nietos jugar, debe estar feliz. Porque la verdad que unos jinetes de primera línea, ¿viste? Así que muy contentos. Bien, Bertil, gracias, gracias por tu tiempo. Así estamos nosotros y él también, siempre dispuestos a lo que sea.